¡Vamos a votar! ¡Nos vamos a votar! ¡Por todo de mi pueblo, nos vamos a votar! ¡Y luego queremos, la gente se desear! ¡No más lo que cumplimos con la eternidad! ¡Y luego queremos, la gente se desear! ¡No más lo que cumplimos con la eternidad! ¡Nos vamos a votar! 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 Bueno vamos a bautizar a Gabriel Gasca Mondragón delante de todos ustedes, hoy él tomó la decisión de ser bautizado, él va a ser bautizado el día de hoy, creemos que Dios va a levantar a nuestro hermano Gabriel, a que le sirva, tiene corazón para servirle a Dios, tiene muchos deseos de servirle a Dios, ojalá que así sea, ¿verdad? Y él ha decidido bautizarse el día de hoy, así que hoy vamos a bautizar a Gabriel, va a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, voy a orar por él, Padre en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos la vida de nuestro hermano Gabriel, Señor, hoy en obediencia va a entrar a las aguas bautismales, le pedimos Señor que lo bendiga, rica y abundantemente, que lo use para la gloria de su nombre, y que su Santo Espíritu lo aparte, sea lleno de su Santo Espíritu, y él pueda ser de bendición para muchos, y sea usado para alcanzar a muchos jóvenes que andan en malos caminos, y que su comportamiento sea mejor cada día, más excelente, con más temor hacia usted Señor, y que usted lo use para la gloria de su nombre, hoy va a ser bautizado Padre, en esta hora, delante de todos mis hermanos, hoy lo bautizamos Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Gabriel Gasca, hoy te bautizo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 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 ¡Gracias!